Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, acompañados por trabajadores sindicalizados, marcharon este jueves desde el campus Chamilpa hacia el centro de Cuernavaca. Después del mediodía, la movilización llegó a Plaza de Armas, en donde se dirigieron diversos mensajes, entre ellos el del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Israel Reyes Medina, y Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Los inconformes demandan la liberación de recursos para la Casa de Estudios que, según los universitarios, han sido retenidos por el gobierno del Estado, lo que colocó en una aguda crisis financiera. De igual modo, exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación en defensa de la educación pública. El contingente inició su avance precedido por la banda de Tlayacapan y se dirigió al Zócalo de la ciudad. Según lo referido el día de ayer por el presidente de la FEUM, los estudiantes marchan por su derecho a la educación ante la amenaza de huelga en la UAM por la ausencia de recursos económicos. La marcha avanzó por Avenida Universidad en un solo sentido, aunque la circulación de los vehículos fue cerrada desde el edificio del Instituto Nacional de Salud Pública. En el trayecto, ya aguardaban grupos solidarios como el Movimiento Magisterial de Bases. Al final del contingente, marcharon también trabajadores académicos y administrativos, además de otros grupos estudiantiles, exalumnos y padres de familia. A las 10.45 horas, la movilización se encontraba en buena vista, en donde se sumaron siguiendo al contingente universitario las organizaciones del Frente Amplio Morelense. Después del mediodía, la marcha llegó al Congreso local. En ese punto, la banda Tlayacapan interpretó el himno nacional antes de que el contingente continuara su avance al Zócalo. En entrevista, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, sostuvo que la autoridad estatal ignoró a los estudiantes ya que solo buscó dialogar con los líderes de sindicatos, por ello los universitarios salieron a marchar. Agregó que la exigencia es la misma para demandar la intervención de la CEGO y por ello este día una brigada de estudiantes también saldrá rumbo a la Ciudad de México para pedir dicha intervención. La Universidad está unida, destacó Vera Jiménez. Acompañándoles en su defensa por el derecho a la educación. ¡Jueve! 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 ¡ que inunda la vida universitaria y que no respeta la autonomía de las instituciones. ¿Pretende vivir? Pues yo creo que pretende generar un ambiente de inestabilidad y con eso queremos demostrarle que la universidad está unida en todos los estudiantes en torno al derecho a la educación. ¿Cómo un llamado a la integrada de la institución de cooperación con dos posiciones de la oferta? ¿Es la política de la reforma? No, 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 simplemente hemos estado en contacto con él, he estado hablando y entiendo que hoy nuestros estudiantes saldrán en una brigada a la Ciudad de México para pedir la integración de la gobernación. Muchas gracias. Por su parte y en su mensaje, el líder de la FEUM llamó a quienes tienen que resolver el conflicto financiero de la UAM a despojarse de intereses y posturas políticas y ponerse a trabajar para garantizar que los estudiantes se queden en las aulas. Al mismo tiempo, pidió más becas y una bolsa de trabajo, además de que se impulse la investigación para gestionar más recursos y patentes. Reyes Medina puntualizó que cada quien debe asumir su función desde su propia trinchera y solicitó al gobierno y a los diputados asegurar las condiciones que garanticen la educación pública. También llamó a los maestros a solidarizarse y hacer los esfuerzos posibles para que se sostengan las actividades y por lo tanto se cumpla su derecho a la educación. Finalmente reconoció a los administrativos su labor y de igual forma les pidió su apoyo. Con información de Tlaoli Preciado e imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.